de la Constitución del Congreso de la República, y recordemos que el Premier Vicente Ceballos tiene que ir al Congreso para solicitar su voto de confianza. ¿Qué cosa ha determinado la Comisión de Constitución de cómo se va a dar este proceso? Esa es una interrogante que tenemos que, por supuesto, con la que arrancamos esta entrevista. Congresista Checajade, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con RPT y a Presión de Noticias. Muchas gracias, Ricardo, Fernando, Patricia, por la invitación. Sí, ante una consulta del propio presidente del Congreso, tanto de manera verbal como protocolar, ante un oficio que nos envió la Comisión de hace varios días, hace un par de días, solicitando nuestra opinión consultiva para que le enviemos un informe en derecho, a un informe consultivo, para ver exactamente cuál va a ser el procedimiento sobre la concurrencia del Premier Ciballos y su Gabinete Ministerial y la cuestión de confianza, nosotros, haciendo las consultas respectivas, tanto al Consejo Directivo, de la Comisión de Constitución, el reglamento que ha decidido, estudiando el tema y debatiéndolo en el seno del pleno de la Comisión de Constitución, hemos remitido el día de ayer, justamente, prácticamente por unanimidad, salvo un par de votos que fueron en abstención, un documento, que es un informe en derecho, digamos, al presidente del Congreso, Manuel Merino, señalándole que el primer ministro, Vicente Serrano Salinas, debe concurrir, vaya, lo va a ser el día de mañana, a las 10 de la mañana en el Micitro, debe concurrir al Congreso de la República a solicitar dos cuestiones de confianza, uno es por el artículo 135 de la Constitución Política del Estado, que habla sobre las acciones del gobierno en el interregno parlamentario, esto es decreto de urgencia, todo lo referente al primer, desde el primero de octubre, o 30 de septiembre, que se disoló el Congreso, pero básicamente el primer de octubre del 2019, hasta el 15 de marzo del presente año, y también por el artículo 130, es decir, cuestión de confianza por la política general de gobierno del presidente Vizcarra y de este nuevo Consejo de Ministros, que ha jurado el cargo a partir de la disolución del Congreso pasado. Eso es lo que hemos dictaminado, se han hecho las consultas a diversos constitucionalistas, hemos debatido lo que sabemos también de derecho constitucional, y hemos llegado a esa conclusión. La tecnología es más o menos la siguiente, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros concurre el día de mañana, expone, digamos, todos los actos de gobierno con referencia al interregno parlamentario, este paréntesis, después de la disolución del Congreso, básicamente su decreto es de urgencia, va a haber un debate dentro del Parlamento, y luego pasamos a la votación. Si evidentemente no hay cuestión de confianza, o sea, se desaprueba la cuestión de confianza, ahí, ajá, digamos, acabaría todo, esperemos que esto no sea así, por supuesto, no lo deseamos, pero, digamos, estamos hablando de manera técnica y constitucional. Si, digamos, la votación es en contra de la cuestión de confianza, ahí acabaría todo, y, digamos, habría una crisis ministerial. Si de lo contrario se aprobara la cuestión de confianza por el sistema del interregno parlamentario, entonces pasaríamos a la segunda exposición, que es la política general de gobierno, tipificada en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, y después, digamos, del debate parlamentario, habría una segunda votación, ¿no? Que, bueno, esperemos que, por el menos, el país sea favorable, digamos, ¿no? Sí, con la ciencia Chejade, sobre la primera parte, sobre lo hecho, sobre las acciones tomadas por el gobierno en el interregno, mientras no había Congreso de la República, ¿hay espacio para el debate? Porque se han tomado varias decisiones, y tengo entendido que habían observaciones de parte del Congreso actual sobre algunas de ellas. Mira, en todo caso, esta es una opinión consultiva, no necesariamente vinculante a la Comisión de Constitución y Reglamento. Finalmente, la decisión, Ricardo, la tomará el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que ahora le tengo mucho aprecio, la mesa directiva, la Junta de Portavoces, ¿no? Con el Consejo Directivo. Entonces, finalmente, ellos son los que deciden. La presidencia, la Comisión de Constitución, con el pleno de la Comisión, hemos, este... Aquel cumplimiento, digamos, del pedido de Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, hemos emitido un informe, que repito, no es vinculante, obviamente influye, porque es una, digamos, comisión muy importante del Congreso, una de las más importantes del Congreso de la República, tiene el peso constitucional, que es un documento bastante y hecho muy detallado, con, digamos, opiniones de los mejores especialistas en derecho constitucional. Pero, en fin, ese es un tema ya de tramitología, de procedimiento que el presidente del Congreso, la mesa directiva y el Consejo Constitutivo deberían tomar, ¿no? ¿Cuál es su pronóstico? Porque decía que sería bueno para el país que esto se apruebe y no entrar en una etapa de inestabilidad, pero vamos a reconocer que este Congreso, y que esto sea un calificativo negativo, es variopinto, es distinto, es... A veces hay grupos que salen con medidas bastante desconcertantes. ¿Cuál es su pronóstico, señor Chejae, de lo que va a pasar con el voto de confianza? Mira, Patricia, gracias por la pregunta. Es difícil hacer una prognosis, básicamente por lo que tú has venido diciendo, ¿no? Digamos, es un Congreso variopinto, que muchos, algunas bancadas, no quiero generalizar, algunas bancadas tienen sus propios pareceres, intereses también, hay que decirlo, ¿cómo no? Agendas, ¿no? Agendas, en fin. Pero nosotros en Alianza para el Progreso queremos bien del país, queremos el progreso, no queremos interferir, no queremos, digamos, obstruir en la marcha del país. Esto tampoco va a ser un chete en blanco para el gobierno, hay que escuchar al premier de Gallo, hay que escuchar al ministro, no tiene que haber un debate, tiene que explicarlo varias cosas, Patricia, ¿verdad? Hechos como, por ejemplo, esta contratación del señor Ricardo, o Richard Suín, o Richard Fisner o algo así, digamos que puede ser un hecho anecdótico, pero tendrá que explicarse a través del ministerio, de la ministra de Cultura, hechos que no le están viendo bien, lamentablemente al presidente de la República, como las muertes, la cantidad de contagios, no hay un pico establecido, no se aplana la curva, el presidente dice una cosa, y lamentablemente los resultados son otros, y lo contradicen, el nivel de contagios, a pesar de una cuarentena, digamos, estricta, la más estricta de América Latina y del mundo, no ha funcionado como se pensaba, el tema del hacinamiento en los penales, las muertes de peruanos, la desprotección policial, el tema de la justicia, en fin, hay muchos de la corrupción de la policía, en fin, las muertes de los médicos, en fin, todo esto, la destrucción de la economía, o sea, hay temas engratantes que nos tendrán que explicar, pero más allá de eso, Alianza para el Progreso, por lo menos hablo por mi bancada, no tiene ninguna intención de obstruir, de tardiar al gobierno, ni en la marcha del país, sobre todo, es una etapa de emergencia sanitaria, no le puedo decir en estos momentos, porque no hemos tomado, digamos, una decisión al respecto de la bancada, seguramente nos reuniremos más tarde, para ver qué cosas es lo que vamos a hacer el día de mañana, con los dos votos de confianza, porque el premier, Ceballos y su aviario, tiene doble mandato constitucional, por el 130 y por el 135, la constitución política, pero más allá de eso, hay que escuchar, digamos, tanto al presidente del Consejo de Ministros, al señor Ceballos, como también a los demás ministros. Señor Chejade, usted nos ha dicho que han tomado esta decisión, de una doble votación, consultando a algunos constitucionalistas, podríamos saber quiénes son, y al mismo tiempo saber, si es que ya le han informado, de esta doble votación, al señor primer ministro, puesto que, creo recordar, que la carta que le cursaron inicialmente, invitándola, habla de una votación, el artículo 135, efectivamente, habla de un voto de confianza también, pero no dice explícitamente, que debe hacerse, a propósito, de lo actuado legislativamente, durante el interregno, ustedes han hecho, una interpretación sin duda, inspirada por estos constitucionalistas, que tendrán la amabilidad, seguramente, de decirnos, quiénes son. Mira, gracias por la pregunta, Fernando, mira, en primer lugar, en la decisión final, como vuelvo a reiterar, la toma del presidente del Congreso, que es Manuel Merino de Lama, junto con la Junta de Portavoz, de la mesa directiva, nosotros hemos absuelto, una consulta, en derecho constitucional, y procedimental, que concuerda con, varios constitucionalistas, sí, pero puedo decir, uno de ellos es, señor César Delgado Gémbres, que ha sido oficial mayor, muchos años del Parlamento, es un reconocido jurista, uno de los mejores, tal vez el mejor, en lo que es derecho parlamentario, ha trabajado más... Conocido, como usted sabe, también por su hostilidad al gobierno, ¿no? Bueno, ese es un tema subjetivo, yo no voy a entrar a hallar, usted me está pidiendo, no voy a estar dando una opinión técnica, la estoy dando, no quiero, digamos, centrarme en un tema político partidario, y hay dentro del informe, que se lo puedo alcanzar en cualquier momento que lo tiene el presidente del Congreso, digamos, opiniones sobre los artículos, como la del doctor Domingo García de la UNDE, o el doctor Omar Cávilo, que son parte del consejo directivo, ¿no? Ahí he mencionado tres nombres importantes, hombres de derecho constitucional, pero más allá de eso, Fernando, la tramitología y el procedimiento, finalmente lo sustentará y lo revelará... El presidente del Congreso, ¿no? El presidente del Congreso, por supuesto, no la comiseta... Congresista Omar Chejade, le pido por favor que nos espere un momentito, tenemos que hacer una pausa brevísima, regresamos de inmediato. Estamos en ampliación de noticias, entrevistando al congresista y constitucionalista Omar Chejade, que nos ha explicado por qué el día de hoy, en la sesión del pleno, se deberá proceder a dos votos de confianza al gabinete de Ceballos, el primero referido a lo actuado durante el interregno y el segundo a la política general que presentará ante la representación nacional. Había quedado pendiente una pregunta, señor Chejade, es la de saber si el ministro Ceballos aceptó y fue informado naturalmente de esta decisión tomada por ustedes, creo que casi a última hora, ¿no? Porque hasta el momento pensábamos que habría una sola votación. A él se le comunicó la semana pasada a Fernando, el presidente del Congreso, que iba a concurrir al Congreso de la República por los dos artículos, por el 135 y el 130. Él en su respuesta, sin embargo, dio a entender de manera tácita que solamente le correspondía el 135, o sea, por los hechos, digamos, del interregno parlamentario, por las acciones de gobierno en el interregno parlamentario, pero quien interpreta la Constitución es el Congreso de la República, ¿no? Entonces, mal haría el señor Ceballos, entiendo que no lo va a hacer, digamos, de señalar, voy por este artículo y no por el otro, ¿no? En fin, yo creo que este tema no le hace a mí tal país, estas confrontaciones, entiendo por lo que me dio cuenta en los últimos días, que aparentemente ya el primer Ceballos no haría cuestión de Estado y concurriría al Parlamento para exponer tanto la política de gobierno, generales de gobierno en el artículo 135 en la Constitución, como también las acciones de gobierno en el interregno parlamentario en el artículo 135 y 130, ¿no? Congresista, sin embargo, claro, caben interpretaciones, ¿no?, respecto a lo constitucional, y vamos a ver finalmente qué resuelve el presidente del Parlamento con el consejo que ustedes le están dando, con la opinión técnica que ustedes les están dando, pero en realidad, este, correspondería, según la lógica, nos parece entender, una sola votación sobre lo ocurrido en el interregno y sobre lo ocurrido ya, porque si es que se le va a pedir, como dice la Constitución, una exposición de su plan de gobierno, que se supone no se conoce y que se va a aplicar para adelante, en realidad, las políticas de gobierno ya se vienen aplicando desde hace meses, o sea, es decir, eso ya está, ¿no? Pero el artículo es la Constitución, y te lo hablo de manera técnica y bastante claro, ¿no?, en la falla de esa interpretación válida, Ricardo, en el sentido de que hay cuestión de confianza y, por lo tanto, votación, cada cuestión de confianza es una votación por cada artículo. Ahora, si el presidente del Congreso de la República, con la Junta de Portavoces, decide simplificar el procedimiento, bienvenido sea, pero la exposición ha sido bastante indetallada por parte del informe que le hemos presentado al presidente del Congreso, Manuel Merino, y lo que correspondería es abordar estos dos puntos de manera separada, estas dos votaciones de manera separada, porque, repito, constitucionalmente, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, tiene doble mandato constitucional y tiene que cumplir con los dos artículos. Es lo que pasa, Ricardo Níos, de RPP, es que es la primera vez, es inédito, que ha habido una disolución constitucional de un Congreso, ha habido cierres de pactos, Fujimori, Odría, Velasco, etcétera, pero esta es la primera vez, sobre todo en las últimas constituciones, entre el año 33, el CESERRO, el año 29, la de la Torre y la del 93, que había una disolución constitucional del Congreso por censura a dos gabinetes, por lo tanto, es un aspecto inédito extraño para mucha gente y muy extraño para la opinión pública, entonces parece raro, pero es así, justamente, uno complementa al otro, no es que uno dificulta al otro o excluye al otro, no, un artículo, digamos, complementa al siguiente, o al anterior. Sí, pero es que, es que más o menos como que es claro el artículo, ¿no? Dice, una vez designado el presidente del Consejo de Ministros, este, tiene, y pone una temporalidad, ¿no? Dice, tiene tantos días para, este, la elaboración y presentación de su plan de gobierno ante el Congreso de la República. Ese plazo ya se cumplió hace mucho. Pero se cumplió porque el Congreso de la República se lo otorgó, dado, este, hace unos 30 días, justamente por la pandemia, justamente por el estado de emergencia. Nosotros juramentamos que, Carlos, el día 16 de marzo, eso se cumpliría, digamos, se hubiera cumplido el 15 de abril, el 16 de abril, pero por los temas de pandemia, confinamiento, cuarentena, muertes lamentables en el país de miles de peruanos, entonces, entiendo que se le dio una prórroga por parte de la presidencia del Congreso, ¿no? De manera cordial, de manera afectuosa. Yo creo que en ese aspecto la presidencia del Congreso del Ministro lo debería tocar, no como un tema de obstrucción, Ricardo, al contrario, de colaboración. En todo caso, señor Chejade, usted dirá que es claro, pero yo veo que hay varios constitucionalistas que hablan en la prensa de hoy que sostienen como el señor Omar Cairo que usted mencionó, que lo que se está haciendo es inconstitucional y veo que Luciano López también considera que no procede lo que han propuesto ustedes, de manera que no solamente no es claro para el público, sino para algunos constitucionalistas, es cierto que diferentes a los que usted ha nombrado. Así es. Bueno, en todo caso, Fernando, es el presidente del Congreso que tomó una decisión. Sí. O sea, que el presidente del Congreso Manuel Merino ya lo había señalado la semana pasada que el primer ciudadano iba a venir por los dos artículos, tanto por el interrumpo parlamentario como por la política general de gobierno. O sea, lo que ha pedido el presidente Merino es un detalle jurídico el procedimiento de la concurrencia del ministro Ceballos el día de mañana. Pero ya, más allá de ello, tanto la Comisión de Constitución como la presidencia de la mesa directiva, ya nos pusimos de acuerdo hace varias semanas en que era justamente por esos dos temas, 135 y 130. Lo que se le ha enviado ayer al presidente Merino es un detalle jurídico, procedimental, constitucional. Nada más. Ya esto había sido decidido y comunicado el presidente Merino hace una semana. No, siempre se supo que eran dos temas que corresponden a dos artículos. Lo que es nuevo es que hayan dos votos de confianza y usted reconocerá que es más bien sorprendente y a última hora. No es sorprendente, no es a última hora, sí es nuevo, porque vuelvo a repetir, es por primera vez en la historia que se da una disolución constitucional de parte del Ejecutivo contra el Parlamento y por eso es la novedad, lo sorprendente probablemente, pero esto ya fue comunicado con anticipación y querido Fernando. De acuerdo. Tenemos otro tema pendiente, Ricardo, Patricia, ¿no? Sí. Que es el de las elecciones primarias. Sí, claro. El día de ayer se ha dado un paso importante en la Comisión de Constitución al prácticamente, casi, casi, por unanimidad, ponernos de acuerdo que en las famosas PASO, no confundamos las primarias con las internas. Las primarias, o sea, las PASO, las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, en las que 25 millones de personas, según lo que había aprobado el Congreso disuelto anterior, no nosotros, iba a tener que marchar, iba a tener que desfilar, lamentablemente, a los colegios electorales para votar por sus candidatos de cada partido y ser un filtro para las elecciones del próximo año y como esto iba a constituir un riesgo para la salud de 25 millones de peruanos más sus familias y como esto había sido aprobado en tiempos de normalidad por el Congreso anterior y no un estado de emergencia de desastre natural, lo que hemos hecho es suspender su vigencia, no erogar la norma, sino como una especie de vacatio leis, de vacaciones legales, digamos, suspender su vigencia para que no entre en vigencia nuestra elección del 2021, para que no se dé en noviembre de este año, sino para que se postergue para las elecciones regionales y municipales de octubre de 2022 y darle tiempo al supremo gobierno, a este señor Vicarra como el que venga, para que pueda solucionar la crisis, digamos, de la pandemia, la crisis sanitaria que lamentablemente es el país del mundo. Se ha hecho, se ha avanzado y después vendrán los predicámenes de las internas sobre muchos partidos, probablemente nos incluimos con simpatía, que sea una filial, un voto, un militante, un voto, otros querrán votaciones internas a través de delegados, en fin, eso de tres dictámenes vendrán en la siguiente semana. Ya adelanto que la próxima semana se discutirá, y nosotros como Alianza Pertorresa, como muchas de las bancadas, el debate y seguramente aprobación o votación de la alternancia y paridad de género, ¿cierto? Lo que prometimos en campaña y vamos a cumplirlo, ¿no? Así como temas como los perros en el exterior, como el tema de la designación del Tribunal Constitucional y otros temas como la eliminación de la inmunidad parlamentaria que también fue bandera de campaña, en realidad está para el progreso como de muchas bancadas, ¿no? Yo soy autor, por ejemplo, del proyecto de la eliminación de la inmunidad parlamentaria como también otros parlamentarios. Entonces, al final de cuentas, no es que el presidente del Congreso, el presidente de la Comisión de la Constitución no, no, dirige la agenda, sí, pero finalmente los votos son los que mandan y nosotros, para terminar, Ricardo, Patricia, Fernando, estamos liderando la reforma política, la reforma electoral y la reforma constitucional que el país necesita, que además es un clavoz popular de 32 millones de peruanos. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Buenos días, vamos a ver finalmente qué decisión se toma en el Parlamento y qué escenario se nos presenta el día jueves con la presentación del jefe del gabinete. Patricia, Fernando, tenemos que hacer una pausa, revisamos titulares y volvemos aquí en RPP, confianza por todos los medios.